al momento de conectarnos a internet o hacer cualquier cosa sobre un dispositivo que usa una pantalla táctil o no llega a nuestra mente cuál es el mejor sistema operativo muy bien sabemos que hay tres sistemas operativos y un conjunto de sistemas que son muy conocidos el primero es windows mac os android ios y las distribuciones de gnu linux perdón son más que cada vez sacar de cada sistema a lo largo de este vídeo vamos a hablar de cada uno pros y contras de de estos el primero del cual vamos a hablar es windows que acaba de sacar de windows windows viene siendo la joya de la corona de las computadoras por hace muchos años pero que acaba de sacar de ese sistema ese sistema no es esencialmente estable pero no es esencialmente estable o bueno como debería porque digo eso porque las diferentes configuraciones en hardware y la comparación sobre el dispositivo hace que haya una diferencia entre estabilidad y ese tipo de configuraciones que hace que el sistema sea más estable y más bueno por así decirlo porque acaba de sacar que windows es un sistema de lucrativo que quiere decir eso que la compañía de sistema va a cobrar y por ende va a vender licencias y ese tipo de cosas por otro lado uno de los fuertes de windows es que hay o están la mayoría de programas de desarrollo y ese tipo de cosas que por ejemplo aplicaciones y programas estén disponibles dentro de los entornos de windows pero también uno de los puntos débiles es un punto a favor porque porque las diferentes configuraciones hacen que el sistema tenga o el hardware que en sí consume el sistema sea más moderno tenga más variedad porque por ejemplo quieres una computadora que tenga una pantalla gigante o un teclado más pequeño dentro de una laptop bueno vas a poderlo tener por esa variedad por esa dificultad y un pro que se añade hacia windows por otro lado está el mac os el mac os es un sistema que está hecho por apple literalmente para sus computadoras que cabe destacar de ese sistema ese sistema es un poco más cerrado tiene menos desarrollo porque tiene mucho menos problemas que windows porque porque aquí no está la diferencia entre el hardware sus computadoras son diseñadas por ellos mismos y su propio sistema lo cual hace que ellos mismos hagan 1 p cabeza y 0 p cabeza en teoría entre comillas va a ser perfecto para un punto débil es el tema de los programas y el confort porque porque los programas que están disponibles en windows no son la misma cantidad de programas que están disponibles en ese sistema porque por la complejidad de lo que tiene que ver con los lenguajes de programación para programar en ese sistema tienes que aprender un lenguaje simplemente para hacer esto a comparación de windows puedes tener o saber un lenguaje de programación el mismo para desarrollar aplicaciones en android y aplicaciones en windows lo cual hace el sistema sea más abierto aparte de eso también podemos en estos sistemas podemos instalar aplicaciones o programas fuera de la tienda aquí no aquí tienes que ser desde la tienda de aplicaciones la tienda de aplicaciones es un poquito más compleja porque la verificación y entrar a ese sistema es mucho más tedioso es un sistema mucho más complejo en temas de desarrollo pero eso es un punto fuerte también porque hay cosas que son puntos fuertes y débiles porque digo esto porque el desarrollo al ser más complejo es más difícil debe tener algún tipo de malware llámase virus lo cual hace que la privacidad de datos sea un poco mejor al siguiente es el ios que es el ios el ios es exactamente lo mismo que el mac o es pero destinado hacia las ipads y los iphone y también los ipods que cada vez sacar de si se llama es exactamente lo mismo lo cual hace comparación de android que por ejemplo este es un poquito más seguro porque es más seguro porque el desarrollo es más complejo entrar a aplicaciones valida redundancia la tienda de aplicaciones es más complejo entrar aquí simplemente entrar a verificar una app tal vez ellos la quieren entrar al sistema de aplicaciones te tarda en alrededor de uno o dos meses simplemente para verificar y aquí no están los programas como que puedes instalar aplicaciones fuera de la tienda de aplicaciones aquí es mucho más complejo acceder a eso lo cual hace que el sistema sea más estable tenga más privacidad de datos lo cual no hace que no tenga virus y es más difícil obtenerlos la siguiente es android android es un mundo abierto porque es un mundo abierto porque android es un sistema literalmente open source por otro lado si haces un celular un teléfono y quieres instalar android quieras modificar el sistema para instalarlo aquí aquí vas a poderlo hacer pero eso es un punto débil y fuerte igual que windows esa variedad hace que el sistema sea menos inestable sea más inestable porque porque el sistema al tener esas diferentes configuraciones si los fabricantes se pueden adaptar el sistema hacia su hardware algo que en windows no pasa porque porque windows simplemente mandas a las aplicaciones y las compañías como por ejemplo puede ser samsung o ese no pasan ningún tipo de configuraciones para que sea más estable aquí las configuraciones y las actualizaciones son más estables pero más limitadas por cierto tiempo porque al comprarlo en un teléfono con android puedes tener quizás dos años de actualizaciones a comparación de ios y también el mac os puede tener hasta seis o siete años dependiendo tu hardware dependiendo si tu sistema o computadora o teléfono o cualquier dispositivo lo soporta en android no si en android hay de diferentes configuraciones que tú puedes instalarlo de forma manual sin tener en cuenta que eso puede dañar el dispositivo por último está el movimiento de gene o linux porque digo que es un movimiento es un conjunto también a la vez porque dentro de ese movimiento hay más de 600 o 700 sistemas operativos con diferentes temas diferentes gustos diferentes interfaces gráficas diferentes consumos de sistemas como por ejemplo el hardware y la comparación de memoria ram procesador y ese tipo de cosas que cabe sacar de este sistema estos sistemas principalmente van lanzado hacia computadoras con laptops o de sobremesa el punto de ese es de usar esos sistemas es que esas computadoras por ejemplo que sean obsoletas o que simplemente se quieren salir de windows para que tengan una mejor optimización por parte de hardware lo tengan de una manera totalmente gratis totalmente open source que cabe sacar también de aquí que aquí aunque sean ajenos a windows o cualquier otro sistema aquí vas a poder encontrar cualquier tipo de programa ya sea para desarrollo para literalmente evitar para ingeniería arquitectura y cualquier tipo de cosas aquí lo vas a poder encontrar cualquier sistema que te imagines vas a poderlo encontrar aquí e incluso modificarlo si puedes hacerlo si sabes el tema de desarrollo y ese tipo de cosas que consigo traen los sistemas pero hay sistemas que lo traen bloqueado como por ejemplo ser windows el mac os pero este tipo de modificación al sistema son para usuarios más profundos y que también ciertas compañías no quieren que vean el código fuente del sistema sigas esa parte del vídeo gracias por verlo